Hoy viernes podríamos meditar y preguntarnos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pues lo que Dios quiere de nosotros es una vida según su voluntad, una vida según su palabra, es decir, una vida santa. Es difícil, pero el Señor ha puesto en nuestro camino y en nuestras vidas las herramientas para que poco a poco vayamos construyendo una vida de santidad. Es el esfuerzo constante, la fe y la acción del Espíritu Santo la que nos puede permitir a nosotros alcanzar esa meta. Ser santos como nuestro Padre del Cielo es santo. Amén.